¡Suscríbete al canal! La emoción hay que ser muy inteligente, cautos, fríos para poder definir bien el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. La caída va bastante mal a errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Axel Witzel. Emre Khan. Ajraf Luka Pise. Marco Reus. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene a ocasión. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que decáptenla de cómo tocar la pelota. Marco Reus. Recibe la marcha, lo puede definir. Primer gol de esta final para el Borussia Dortmund. Y el Borussia ya sueña con ganar esta UEFA Champions. Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venir rápido para apoyarlo también es complicadiza. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador. Porque lo que ha hecho es estupendo. Entretenido hasta ahora. Para uno a cero estamos. Martínez. Quincy Promes. Ryan Babel. Martínez. Cuidado con el que puede ser. Sigue ganando el terreno con la pelota. Nuevamente. Lo que está decepcional. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Gol, dos y puede ser. Gol, dos, y puede ser. Se le está complicando. Y le pega con un tubo. Y puede ser un pato. Gol. Se puso todo en calo. Ya estamos casi terminando esta final. Pero aún queda muchos minutos por delante. Cualquiera lo puede ganar. Y te digo, Fernando, que si llega a un gran vencedor, era para matar a Siberia. Ah, muy certísimo, ¿no? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Rafael Guerreiro. Ahí está, Pichas, en el tiempo de ganar el compromiso. Y hay un mínimo de dos minutos. Donny Vandevich, Kusantaditz. Con toda la pelota y sigue. Así seguimos transitando en el entretiempo de este increíble final de la UEFA Champions League. Marilberto, dos equipos aguerridos que están dejando todo. Estos dos equipos, me parece, Fernando, que todavía tienen mucho para la pelota. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Quincy Promes. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Ahí Mbabel. Ha recuperado ya el pelota para su equipo. Mats Hummels. Rafael Guerreiro. Axel Witzel. Esa pelota va para el costado. Y después del entrado, la pelota lateral. Sustitución en el Borussia Dortmund. Axel Witzel. Dirá que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros, que tienen que bajar a recuperar el balón. Martínez. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Va a reponer la pelota desde el costado. Dusantaditz. Pase bastante peligroso. Martínez. Cuidado, que puede terminar el gol. Hay varias panelas de jugar en el campo, pero este equipo solo quiere defender. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Enamorando con su cuerpo el bajalle. Pase. Rafael Guerreiro. Balón. Ojo que acá hay ocasión. Marco Reyes ha metido un gran balón. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. ¡Vamos! 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 Donny Vandevig. A Kim Sidiets. Quincy Promes. Y la pelota aquí le queda. Tienen la boche y se van volando. ¡Vamos! 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 Esta cuál es en buena. Tiempo para centrar bien. Le dan espacio. ¡Nadalón! Se pone el gol. Ha sido un lindo gol para el Borussia Dortmund. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Marito, qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Así como lo pensaba, sí lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar. Así está la cosa, señoras y señores, 2 a 1. No hay que dormirse los laureles, Mario. Este equipo va ganando. Esto siempre es bueno, pero que no se vayan a acomodar en la situación. Señores, el partido no terminó y la diferencia que tiene el Dortmund con el rival, muy cortita. Ahí van los pelotas en el área. Donny van de Vick. Quincy Promes llega cortando bien y recupera. Se ve presionado en el fondo. Diez minutos para que se termine el partido. A Kim Sijic. Donny van de Vick. Quincy Promes. Se va a terminar el partido y permanece la paridad. A Tito, que para segundo lado. Júdalo con el equipo de cerro. Merecibísimo empaque que llega justo cuando el partido está a la final y se empa. Y ya no sé que es la clase de final de la Champions League durante el final. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Mats Hummels. Es un genio pasando la pelota. Marco Reus. Axel Witzel. Ya lo vieron dos minutos más en el partido. Brillante cambio de juego. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Para el primer poste. Un centro que no termine nada. Podrán cambiar las cosas después de este gol que empatado el partido. Para mí, Fernando. Desde esa media distancia que le pegó, es fenomenal. Ahí va la pelota larga y enviado por Reus. Llegó la bocha larga y la rechaza. Se termina el partido y los que querían, más fútbol. Nos vamos a la larga. Hay más partido, hay más emoción. Y arrancamos ya con el primer tiempo extra de la final. Sube. Sube. Interceptando el pase. Sin problemas para llegar a esa pelota. Mac Montajud. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender en el tiro. Balón de Marco Reus. Contuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Mac Montajud. Se están prestando la pelota, nada más. Nico Tagliafico. Julián Brandt. Ojo con este pase y ahora... Jidun Sancho. ¡Gol! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero como alcanzó. Fijate que la vuelta del tiro le venció la mano. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Sí! Tres a dos en la pizarra valla, festival de gol. ¡Vale! 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 Número 8, Manuel Gagel. Quincy Promes. Fácil recuperación del balón. El árbitro central adiciona dos minutos más. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El árbitro que pita el final del primer tiempo extra. Ya solo cambian de lado sin andar descansando. Segundo tiempo extra de la final de la UEFA Champions League. Mucho nervio. Se consume otra final de Champions League. Tony Vandevich. Hakim Sillet. Alvarez. Hakim Sillet. Quincy Promes. ¡Gol dos! ¡Sí puede ser! ¡Se le están prestando todo! ¡Ah! Lo que venían construyendo y se terminó todo. Así nomás. Hummels. Mahmoud Dahoud. Danáxel Zagadou entrega fácil. Balón al pie del compañero desesperando al rival. Se prenden con las uñas del resultado. Una ventaja muy pequeña y mucho tiempo. Cinco le queda el partido. Se viene cerqueando. limpio, limpio, limpio para robar el balón. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se pega uno más. La primera hora. Y se encuentra en un partido. Increíble de un campo de campo. En el partido. Su campeón de la primera presencia. Con la victoria y la prensa. Se acaba de encontrar. En la casa de todos los jugadores. Sí, vin. En el partido. ¡Gracias! Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos, alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando además, que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice el otro vez que te dije que íbamos a ganar. Esto dentro de media vista a lo mejor se cumple. Ahora, nada de... Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico, de sus hinchas, de la alegría. De tener la web a Jantos League en su mano. ¡Merecidísimo! ¡Tras tanto esfuerzo! Ahí lo tiene. Y esto es lo maravilloso de todos los compañeros que han tenido en este suelo. No, no es mucho menos. Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora a ellos también le llegaron. Y vaya, se lo van a hacer. O sea, tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que quiera. Después colgado en las paredes del club porque a esas paredes suben fotos de campeones. Sí señores, estas fotos son la fichera del recuerdo. No, no de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.